Román Correa dice vamos Mandillú, Arturito dice vamos Mandillú, aguante el barrio Irupe, por fin te conocen Fran dice, no, gol, gol, de Mandillú, qué lindo grito de gol, me superó, pero qué golazo cuando estábamos hablando del mensajito, el disparo del sector derecho, a ver si no vi mal, era el número 7, ahí está le andando a la mano, pero qué zapatazo le metió señores y señoras, nada pudo hacer para Antonovic, que incito, tiene muchas dudas este arquero, se le metió en su palo, pero también el disparo fue muy fuerte, no pudo hacer nada, de alma el grito de gol de Silvana dice Darío Cáceres, grita a los Fran, dice Alejandro, no, no puedo, me puede caer mal, cuánto, cuánto van, 1 a 0 amigo, un insulto que no vamos a leer, ve Silvana, mejor que el pelado, cuando viene Huracán para el empate, ¡Gol de Huracán, el número 11! Papadopoulos acaba de hacer gol en Huracán, ahora están 1 a 1. Y bueno, no nos dio el respiro el partido, no aparecieron los goles cuando nada parecía pasar, Papadopoulos entró en el medio, sorprendió a todos, le pellizcó la pelota a la salida de Corradini, que nada pudo hacer, entró por el sector del palo derecho, y al minuto nomás lo empata Huracán, pone el partido 1 a 1. Pero, pero sale jugando Mandillú, despeja y otra vez con la pelota González, González para el jugador Saucedo, Saucedo con la pelota, quiso tocar para Mosqueda, pero se equivocó, rifa la pelota de Huracán, sin embargo la recupera Mandillú, a ver quién tiene ahora el balón, pelotazo para Rolón Segovia, que entra habilitado, Rolón Segovia para el gol, ¡Gol! Gol de Mandillú, Rolón Segovia, desempate, estos 2 a 1 contra Huracán, lograron lo que estaban buscando.